El proyecto que se ha aprobado, primero, antes que nada, derogó una ordenanza del año 2005 que regula lo que tenía que ver con las vacunaciones antirrábicas y las castraciones en la ciudad de Salta. Durante estos años era una ordenanza que prácticamente no se usaba porque lo que se encontraba en sus artículos no correspondía con lo que realmente pasaba en la ciudad. En las últimas tres intendencias se ha tenido un enfoque sobre lo que tiene que ver con las castraciones que han sido extendidas y sistemáticas y la ordenanza que estamos derogando no lo estipulaba, por ejemplo, planteaba que tenía que realizarse una campaña de vacunación al año cuando se la hace durante todo el año. Así que nosotros lo que hemos venido a hacer es actualizar no solamente los términos que hablan sobre el nuevo paradigma que es el cuidado del animal en lugar de una tenencia, pero además hacer hincapié en la necesidad de esterilizar como una manera de controlar y evitar la sobrepoblación animal, ya que en muchos de nuestros barrios la verdad es un tema de salud pública y desde el Consejo Deliberante hemos buscado la manera de contribuir a algo que de hecho ya viene sucediendo y que yo se lo destaco al señor Intendente porque ha puesto el foco en zona sudeste, por ejemplo, y eso tiene que seguir avanzando porque nuestra ciudad no lo reclama.